Pedro Luis Pedrosa, consultor político, analista y sobre todo, buen amigo, bienvenido una semana más a la Retaguardia Periodista Digital. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te supongo enterado del aquelarre de activistas izquierdistas y ultraizquierdistas que intentaron impedir ayer que le concedieran un premio a Isabel o una distinción, a Isabel Díaz Ayuso, alumna distinguida que lo fue de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, en efecto, como tú bien lo describes, es un aquelarre y para que no vayan a Wikipedia, pues un aquelarre es una reunión de brujas y de negromantes y esta gente que hace cuestiones espiritistas oscuras y satánicas, ¿no? Eso es la izquierda. Yo siempre digo que cuando la izquierda critica la corrupción no es por la corrupción, es por la profunda envidia que sienten ellos de no haber sido los corruptos los que se robaron ese dinero. Pues de igual forma, si le dan el premio a alguien que no es de su cuerda, pues lo que son es una panda de envidiosos. Y lo más peligroso que tenemos aquí es la expresión de una chiquilla, de una mocosa, que se cree con autoridad moral para juzgar, ¿verdad? Y que ella dice que hay una universidad de verdad y unos profesores de verdad, ¿verdad? Y que ella da un discurso de dos minutos y repite la palabra vale diez veces, ¿vale? ¿verdad? Porque si esa es la mejor alumna de Ciencias de la Comunicación que tiene la Complutense, pues estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos, Eurico. Y cuando tú ves quienes salen a apoyarla y ves que es todo eso que yo califico como la más mugrienta izquierda, el Milhauser Rejón, la señora Mema Médico y Madre, el Juan Carlos Monedero, uno de esos profesores que iba a los baños de los bares a refrescarse con las alumnas. Cuando tú ves quiénes son los que salen a apoyarla, tú entiendes que esa muchacha no es más que una alienada, que no es más que una activista que ha sido alienada en la universidad y que sus calificaciones no son producto del conocimiento, que ella habla de conocimiento, que el conocimiento es crítica, pues debes empezar a criticarte a ti misma, mocosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque el conocimiento, si bien es crítica, pues entonces tú debes empezar a increpar a tus profesores, que son en buena medida los culpables de que tú seas así. Y esos profesores están ahí porque la clase política, en particular el PP, ha dejado que las universidades sean tomadas por los individuos más ideologizados del planeta. Recordemos que Satré y Foucault y Simón de Beauvoir y todos estos enfermos del mayo francés, porque no son más que enfermos mentales, eran todos profesores universitarios. Que la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que Teodor Adorno, Georgi Lukács, Habermas y toda esa gente, fueron los que formaron a esa panda de hippies que decían que sexo, rock y marihuana. Y entonces estamos generando, estamos creando la generación de hippies reloaded. Eso que llamamos los woke, la generación de cristal. Los que todos les ofenden, pues vale, que tolerantes son, que no pueden permitir que alguien que no se da de su cuerda vaya a recibir un premio. Esos son... Estamos, Pedro Luis, dominados, la mayoría de gente, y lo voy a decir así, lo repetiré las veces que me dé la gana, de gente normal, de los que somos normales, y quiero pensar que seguimos siendo mayoría, por la dictadura, no, por la tiranía de las minorías. Además de minorías en muchos casos poco formadas, con, bueno, un cierto toque degenerativo que tratan de degenerarnos a todos los demás. Pues así estamos, y este... Oye, escuchar a Milhouse, cuando me refiero a Milhouse, me refiero a ese personaje de Los Simpsons, que encarna muy bien morfológica y en su estereotipo Iñigo Rejón. Escuchar hablar de chiringuitos de universidades privadas, no, cretino, el del chiringuito eres tú. El que me mete la mano en el bolsillo para mantener chiringuitos eres tú. Una universidad privada es una empresa que cumple la función de dar un servicio a cambio de una retribución económica. En una universidad privada hay unos personajes que agarran e invierten en construir un campus, cosa que tú no has hecho en tu puñetera vida, que invierten en pagar una nómina de profesores, cosa que tú no has hecho en tu puñetera vida. Eso es una empresa que presta un servicio y que además lo está haciendo con altísima calidad. Un chiringuito es lo que tú tienes montado con las universidades públicas. Y lo diré siempre, Eurico, el problema de lo público es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Estos tarados, estos analfabetas funcionales, creen que son dueños de estas vainas. Así es. Así es. Oye, hazme una valoración muy rápida, Pedro, que tienes que entrar en directo en pocos minutos. Hazme una valoración muy rápida de la intervención del figura de Pedro Sánchez a ir al Congreso para contarle a España entera, básicamente para contarse a sí mismo, que es el más alto, el más guapo, que mejor le quedan los trajes, el que mejor habla inglés y que, paradójicamente, porque es un tipo al que le estorba ya ir al Congreso, le molesta profundamente, pero fue ayer él quien solicitó a petición propia de su comparecencia para informar de lo que había hablado en esa bonita localidad de los Alpes suizos con los tipos de gato en las rodillas que son los que dominan el mundo. Pues tú lo has dicho. O sea, el que piense que Pedro Sánchez tiene algún cariz de político o de estadista está muy equivocado. Pedro Sánchez es una marioneta de sus jefes que fue a visitar allá a Davos y que les está haciendo el mandado aquí en España muy, de manera muy, muy encomiable. España está al servicio de la agenda de la Unión Europea, que es la misma agenda del foro de Davos. Y su ejecutor es Pedro Sánchez, que no deja de ser más que un sociópata narciso, ególatra, que no sabe más que... Yo ayer escribí una cuarteta y invito a la gente a escuchar Decisión Radio, que tengo un programa desde el lunes pasado. Y una de las cuartetas, haciendo referencia a don Juan Tenorio, y entonces decía, ¿cuán gritan esos malditos? Piensa el felón en Moncloa. ¿Cuán gritan otros malditos quienes en la tele le apoyan? Y me toca, Eurico. Pedro Luis, un placer como siempre, amigo. A dar la batalla. A darles caña al zurraje mugroso, Eurico. Un gran abrazo. A Pedro Luis Pedrosa, de una a dos de la tarde. Cuídate y hasta la semana que viene en la retaguarda. Hasta pronto.